Esta tarde por lo menos 200 taxis se manifiestan en el Estadio OVNI Life, realizarán un recorrido por distintas vías de la ciudad. Pues mira, como puedes ver aquí nos congregamos la mayoría de los sitios de esta zona. Vemos alrededor de 16 sitios en este punto. Esto es en apoyo al paro nacional que se efectuó hoy en la Ciudad de México, ahí en la Glorieta del Ángel. ¿Cuántos vehículos son aquí? En este momento desconocemos ya que siguen arribando compañeros. También desconozco el número exacto de los carros que están en el DF, pero fueron invitados 28 estados de todo el país. ¿Y el motivo del paro nacional? El motivo del paro es exigirle al gobierno la prohibición de las empresas de redes de transporte, ya que de los últimos dos años para acá nos ha afectado severamente el ingreso para el sustento de las familias. ¿A qué se derivó que hoy se realizara el paro nacional? Primera, para afectar lo menos posible a la ciudadanía, ¿no? No hay escuela, la mayoría trabaja a mediodía, por eso se escogió este día. Díganos, fueron varios taxis también a lo que es la Ciudad de México, ¿aproximadamente cuántos fueron? Mira, desconozco el número exacto, pero alrededor de 80 unidades de diferentes sitios se congregaron en la salida a la pista Zapotlanejo, cerca de la central nueva y de ahí partieron desde la noche y llegaron allá en la mañana, ya fueron recibidos por el comité organizador de allá. Vamos a hacer un recorrido por avenida Vallarta hacia la Minerva, subimos a la Glorieta Colón y regresamos otra vez, todo es en son de paz. ¿Nuevamente regresan aquí al estadio? No, ya cada quien ya se va a sus sitios, esperando la minuta que se va a otorgar allá en el Estado de México. Ya nos avisaron que el Congreso ya recibió el pliego petitorio, entonces ya nada más estar esperando pues a que nos den los resultados. Aunque se espera que esta manifestación sea pacífica, te sugerimos manejar con mucha precaución y utilizar vías alternas. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos, Rafael de la Torre.